Cuba Información Vamos a conversar con Claudio Rosel, director general de los medios estatales de Bolivia. Su labor es coordinar los medios públicos del país. Se encuentra en La Habana porque está participando en el taller de medios alternativos y redes sociales. Hola Claudio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es el motivo de tu presencia en este taller? Bueno, como tú lo has dicho, estoy representando al Ministerio de Comunicación de mi país en este evento que ha sido convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano precisamente por la importancia estratégica que reviste la participación de los países progresistas en el mundo de las redes sociales. Entonces, al principio yo pensé que íbamos a hablar de medios alternativos y redes sociales, pero lo que he visto es que aquí se ha discutido a las redes sociales como medios alternativos. ¿Qué estrategia, vamos a centrarnos en tu labor, qué estrategia de medios públicos se está desarrollando actualmente en Bolivia? Bueno, en Bolivia tenemos cuatro grandes medios estatales. Tenemos una red de televisión nacional que es Bolivia TV. Tenemos una red de radios que es Red Patria Nueva. Tenemos una agencia de informaciones que es la agencia boliviana de información. Y tenemos un periódico de circulación nacional que es el diario Cambio. A ellos se suma una red de radios comunitarias, no pertenecen al Estado, no son propiamente públicas, son comunitarias. Y es una red de radios cuyos equipos fueron una iniciativa del presidente Evo Morales para entregar a diversas comunidades. Ahora tenemos funcionando 38 de esas radios comunitarias, pero se espera que en los próximos meses se sumen 50 más. Eso por un lado. Por otro lado, los medios de comunicación estatales tienen diversos tiempos de existencia. La radio, en rigor, fue fundada en los años 30 del siglo pasado como un instrumento de propaganda durante la guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia con Paraguay. Y el más nuevo es el periódico Cambio, que fue fundado en enero de 2009. La estrategia que estamos implementando a partir de la creación del Ministerio de Comunicación, que también es nuevo, se creó en febrero de 2011. Antes era una dirección de comunicación que dependía del Ministerio de la Presidencia. La estrategia es, para empezar, coordinar el trabajo de los medios. En algún momento se sentía como que estaban compitiendo entre sí. Entonces, en vez de estar compartiendo las noticias, compartiendo espacios, estaban compitiendo, estaban escondiéndose las primicias, en vez de estar trabajando juntos. Hemos logrado, en los últimos seis meses por lo menos, crear una sinergia entre todos ellos y los resultados son visibles porque ahora sí tenemos una comunicación más, sobre todo en el ámbito periodístico, una comunicación más coherente entre todos los medios de comunicación estatales. Has comentado que hay una red bastante extensa de radios comunitarias. ¿Cómo interactúan estos medios comunitarios con los medios públicos? Interactúan fundamentalmente con la red Patria Nueva, en la medida en que en la red Patria Nueva tenemos dos servicios informativos que se llaman Bolivia Informa en castellano o Bolivia Ullamuzunqui en Aymara y esa es la gran virtud que tienen estos servicios noticiosos. El uno es a las seis de la mañana, el otro es a las siete de la tarde y lo que hacemos es enlazar a todas las radios de pueblos originarios con ese servicio noticioso y son los corresponsales de cada una de esas radios que reportan desde su lugar. Es una información muy local. Exacto, es una información muy local pero es muy importante porque en general Bolivia hasta hace poco se limitaba a la información de las tres grandes ciudades, a saber La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con mucho énfasis en La Paz, con mucho énfasis en la plaza de armas de La Paz que es donde está la casa de gobierno. Bueno, entonces ahora la red patria nueva logra dar cuenta de lo que está pasando en todo el país pero no solamente es el contenido noticioso sino también la forma porque los corresponsales de las radios de pueblos originarios despachan sus noticias en sus lenguas originarias. Entonces tenemos noticias contadas en Aymara, noticias contadas en Quechua, noticias contadas en Guaraní, noticias contadas en Mojeño y varias otras lenguas. Claro, ahí uno identifica también un mapa lingüístico en la medida en que muchos de los corresponsales despachan en castellano, lo que significa que bueno, las lenguas originarias están todavía relegadas. Pero lo que sí hay, y esto es una cosa muy evidente en el país en los últimos años, es una revalorización muy visible de las lenguas originarias. ¿Cuál es el tratamiento informativo de los grandes medios privados acerca de Cuba? Cuba aparece muy poco en las noticias de los grandes medios privados, muy, muy, muy poco. ¿Qué sé yo? La enfermedad de Fidel en su momento, porque era un asunto que estaba dominando la agenda noticiosa de las agencias. En realidad, la mayoría de los medios de comunicación bolivianos toman la agenda internacional tal y como la presentan las grandes agencias noticiosas. O, qué sé yo, los servicios noticiosos de televisión, que igual, Reuters y demás. Se hace un poco eco de los medios internacionales, que tal, hacen una reproducción fiel. Definitivamente sí. Ahora, hay que hacer notar, en la televisión hay mucha presencia de la información que transmite CNN, pero desde que existe Telesur, también tiene una presencia importante la agenda de Telesur. En esa medida habilita un poco más la posibilidad de que aparezcan noticias de la isla, pero en general es muy escasa la presencia. Tiene que pasar algo con Fidel, tiene que pasar algo con Raúl, para que sea noticia lo que está pasando en Cuba. ¿La creación del ALBA es una oportunidad para que esas plataformas mediáticas alternativas proliferen? Yo creo que sí. Yo creo que es una oportunidad muy importante, pero ciertamente aún no veo que se haya trabajado sistemáticamente, metódicamente en la creación de redes de comunicación, de estrategias conjuntas de comunicación. Hay iniciativas conjuntas definitivamente, y en esto tienen mucho que ver los presidentes de los países del ALBA, porque son ellos los que impulsan este coche. Pero creo que todavía nos falta, como estados, como gobiernos, sentarnos a discutir cómo es que vamos a crear una sinergia que realmente genere iniciativas nuevas y novedosas. Hablemos de redes sociales, Facebook, Twitter, blogs. ¿Qué presencia tienen en el panorama informativo y comunicacional de Bolivia? Tienen una presencia importante. Yo recuerdo que entre los años 2007 y 2008 hubo una suerte de boom de la blogósfera en Bolivia. Había mucho debate en el ámbito de los blogs. Creo que con la emergencia de Twitter, con la emergencia del Facebook, fue bajando. Y como que el año 2009 eran muy pocos los blogs que habían estado tan activos los años anteriores que se actualizaban. Hoy en día me parece que la blogósfera está en pausa. Pero sí es evidente que hay bastante movimiento, no sé si es el verbo correcto, en Twitter. Hay mucho comentario. Algo que comenté ayer en el marco de este taller es que, claro, el Twitter por su característica no permite el análisis, no permite la reflexión, permite más bien mensajes muy rápidos, muy veloces, se prestan más al vituperio que a la reflexión, definitivamente. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Pero sí es muy activo últimamente. Y hay que reconocer que es la oposición, la reacción, la derecha, llámalo como tú prefieres, quienes más activos se muestran en este ámbito. Hay que reconocer también que eso puede que tenga que ver con una relativamente escasa penetración del Internet en Bolivia. No tengo una cifra exacta, pero si llega al 10% es alto. Entonces comprenderás que no son todos los sectores sociales los que participan del ámbito del Internet, sino más bien las clases medias, los sectores más acomodados. Y obviamente hay una relación directa entre estatus de clase y posicionamiento político, lo cual explica también el por qué todavía las redes sociales están siendo dominadas por este lado del espectro político. Eso no quiere decir que el otro lado del espectro político no participe, ¿no? Y como que, de hecho, el Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia tiene un proyecto más o menos grande para incidir sobre las redes sociales. Estamos empezando ese trabajo. Como dije, el Ministerio de Comunicación es relativamente nuevo. Se creó a mediados de febrero de este año. Entonces primero fue toda la construcción institucional y una vez superada toda esa fase, que es más o menos morosa como corresponde a la burocracia estatal, ya estamos empezando a ejecutar ciertas iniciativas y una de ellas que merece atención prioritaria de parte del Ministerio de Comunicación son las redes sociales. Yo espero que empecemos a hacernos sentir en breve.